No, no es necesario que no te hagas Porque nunca le has sentido la razón Al corazón, el corazón no piensa Oh, mi vida para que tus fuerzas no me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad por mucho que es todo en allí Si, entiendo que quieres hablar Y que a veces necesitas saber de mí Pero no sé siquiera saber de ti Seguir así, vivir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Entiendo que me tengo que ir a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una alma quiere salir Te pido por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir Y de vivir Aunque ahora no lo tenga y no Mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres hablar? ¿Para qué quieres hablar? ¿Quién era yo? Ya no va a estar Esta es la última Sé decir Si, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé siquiera saber de ti Seguir así Vivir así Vivir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya Suelta mi mano Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Quiere salir 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 Salir